Ya olvidaron que nuestro pueblo nació bañado en sangre La sangre de los Karya Por eso, los sentencio a muerte Hará falta algo más que amenazas para intimidarnos Exiliada Ah, más huevos Vamos, Eloy, demuestra el poder de la Redentora ¡Lanceros! ¡Fúrmense! ¡No, jabalís! ¡Mierda! ¡Cabalgan máquinas! ¿Cómo aprendieron a hacer eso? Silence Hola, ¿qué más? ¿Qué pasó, mi gente? Bienvenido a otro capítulo más de Horizon Forbidden West Quedamos aquí en el pueblo este de Luzbaldía, creo que se llama Si mal no recuerdo Y bueno, vamos a hablar con Eren Vamos a conseguir la misión de la embajada ¡Hala, mi viejo! Así que vamos a darle plomo, gente Relajándose un rato Te diría que vinieras, pero... ¿Quién salvaría al mundo, no? Voy a adivinar Tienes prisa, ¿no? Lo que necesites Pídelo Me preguntaba si pudieron darle sepultura a Ersa Como querían Ah, sí, sí Mana, ¿no? Que fue la que rescatamos Pero estaba muerta La mitad le debían un favor La otra sus vidas Al final todos bebieron Fue el funeral más escandaloso del mundo Seguro que le habría gustado Por supuesto Por supuesto Nadie le ganaba La embajada ¿Qué sabes sobre la embajada? Pues no mucho Solo que Abad Quiere que pase Quiere hacer las paces Con esos Tenagt Pero por lo que sé Su fuerte No es la diplomacia La curiosidad ya Sobre ver a los Tenaguesa Si vas a ir a verlos Mejor prepárate Las cosas pueden empeorar Lo tomaré en cuenta ¿Qué sabes sobre este lugar? Es donde los Karya trajeron a los prisioneros Que tomaron el oeste Prohibido en los asaltos rojos Los afortunados Se convirtieron en esclavos El resto terminó En el anillo del sol De Meridian Fueron sacrificados Así es Los Tenag lo destruyeron todo Antes de expulsar A los Karya del oeste No los culpo Y Abad les paga A los Oseram La reconstrucción No importa Cuántas piedras nuevas pongan Siempre estará maldito ¿Y cómo va todo? Desde... ¿Qué te esfumaste? Hay que acabar Nada mal La vanguardia sigue fuerte Ayudamos a Abad Tras la batalla Con los Eclipse Tomó un mes Enterrar a Ersa En la conquista Cuando volví Me dieron el trabajo De niñera De Buadis En su camino A la embajada Pensé que todo sería Pan comido Pero claro Todo se complicó Es un hecho Te engañaron No fue culpa tuya Unas más Y tal vez te crea Listo Vámonos Debo irme ya No voy a impedírtelo Pero ¿Estás segura? Salvar el mundo Este cabrón Se va a llegar Más adelante Y va a aparecer por allá Listo ¿Qué hay ahí? Epa ¿Qué es eso? A ver Vamos a chismosear ¿Qué es esto? Una verga Sonríe Un muro de piedra Te separa De los Tenag Al otro lado Buenas ¿Tú estás al mando aquí? No Lo siento No, Jorge ¿Y yo? Soy Laguan Segundo al mando Y ¿Qué trae a Eloy De los Nora Por Luz Valdía? Vengo por la embajada Yo Necesito que se celebre Para ir al oeste Y ahora que ese tal Boadis El estudioso Está aquí Tal vez por fin Podamos empezar Sí El sacerdote Sol Llegó gritando Y pataleando Detrás de su escolta Parece muy apegado A sus pergaminos Pero la embajada Sigue retrasada Nosar anunció Que estamos listos Pero los mariscales Tenag Aún no suenan Su cuerno De acuerdo De acuerdo Solo déjame pasar Tengo asuntos pendientes Con ellos Seguro que sí Pero no puedo Son órdenes Normalmente Las puertas Están abiertas Para los atrevidos Saqueadores Oceram Algunos Karia Intrépidos Pero nadie puede Entrar O salir Antes de la embajada Reabrirán En cuanto los Tenag Se hayan ido Tengo que reventarlos Y qué es lo que hacen En estas embajadas Sobre todo Comerciar Y negociar Los Karia Ofrecen tributos De comida A ver Qué coño Se inventaba Pasar A cambio Los Tenag Devuelven Los objetos Personales De los soldados Karia Caídos Durante los Asaltos rojos No obstante Esta embajada En concreto Es especial Porque los Tenag Van a entregar A un prisionero ¿No? Un soldado Llamado Fashaf Ah Estás al tanto Todos están nerviosos Por el intercambio Nunca se sabe Si una embajada Va bien Hasta que casi Llega a su fin Mencionaste algo De unos mariscales Tenag ¿Quiénes son? Son los guerreros De élite De la tribu Antes de cada embajada Llegan con un contingente De soldados De cada uno De los tres clanes Después Durante las reuniones Hacen negociaciones En nombre de su líder Por negociaciones Quiero decir Mirar fijamente A los sacerdotes Sol hasta que ceden Aquí Pajib Se encontró Cara a cara Con ellos Por primera vez En la última embajada Y volvió Empapado De sudor Era un día Caluroso Lo era sin duda ¿Dónde está Ese comandante Nosar? Si él mantiene Las puertas cerradas Lo convenceré Para que las abra Te llevaré con él Pero tengo Que advertirlo No es propio Romper el protocolo Y menos En una situación tensa Eso lo veremos Como Jorjito Por aquí Todos parecen Muy ocupados Por aquí Los Tenak Arrasaron este lugar Durante los asaltos rojos Tras dos años De esfuerzo Aún nos queda Mucho por hacer El paro laboral De cadena chirriante Casi nos obliga A frenar la reconstrucción Pero dicen que Cierta Nora Los puso de nuevo A trabajar Solo les eché Una mano Sí, bueno Seguro que Olgon Te adora Apártate soldado Señor Ahí está el comandante Prepárate Y buena suerte A ver ¿Qué es lo que es contigo Nasor? Nada por aquí Para agarrar Nada que me pueda robar Una embajada Con unos salvajes Que ni siquiera Gobiernan a los suyos ¿Qué más se puede esperar De unos salvajes? Háblame ¿Qué es lo que es? Bicho Ah Ailoi ¿No? Así es La que despejó el valle Con sus propias manos Es a Ailoi Te agradecemos tu ayuda Nosotros sí estamos listos Para la embajada ¿No acabas de dar la señal? Ambas tribus Deben darla Esperaremos hasta que los Tenat Toquen su cuarto Sí Al igual que los primeros Cállate ¿Por qué el retraso? En la tribu de los Tenat Hay tres clanes ¿Cuántos estandartes ves? Solo Esperarás sentado Averigua qué sucede Esto no es un rincón olvidado Del este del que vienes, Nora Esto es el oeste prohibido Si no te gusta Corre a Meridian Y formula una queja ¿Te refieres a la Meridian Que salvé? Así es Nadie atravesará la puerta Hasta que llegue el tercer clan Y los Tenat Hagan sonar su cuerno Ni siquiera La redentora de Meridian ¿Qué no me abogó? Pues gracias Pero esperes suficiente Hay que seguir Claro que no Esta embajada Depende de un estricto cumplimiento De ninguna manera Sigue repitiéndolo Y acerca alguien Es una máquina Mierda Venía cabalgando como puede Abre la puerta por favor Que no atraviese esa puerta Es una orden directa Lo siento No puedo Señor Es la redentora Y aunque fuera La mismísima reina viuda La puerta no se abre Hasta que suene el cuerno Lo pido amablemente Es que no sé qué hacer Hola, Pearl Hola, Herent Los bichos se van a caer a coñas Abre la puerta Se acabó Arréstenla Te invito a intentarlo Pruebo de pollo Cargado y listo Oye Nozar Maldito imbécil ¿Crees que tienes la autoridad Para cerrarle esa puerta En la cara a la redentora de Meridian? ¿Qué crees que hará el rey Sol Abad Cuando sepa lo que hiciste? ¿Ascenderte? ¿Ah? Ah Que pase muchachos Salvar el mundo ¿No olvidaste nada en Meridian? Escucho, Pearl No importa Llegué justo a tiempo ¡Amagüey! ¿Qué quieren? Narico, el bicho se va a poner a recho ¡Wow! ¿Qué pasó el negro? Los Tenar Necesitamos su permiso para ir al oeste Sí, supuse que lo mejor sería que no intentaran matarme siempre Pero la embajada aún no está en marcha Vamos a ir rompiendo sin más Se acabaron la política y los retrasos Bueno Ahora al menos tienes refuerzos Gente Estamos en el oeste prohibido Oh shit Ahora aquí sí Se supone que es una locura ¿No? Vamos a cambiar aquí Por si acaso se prende aquí la escama Ahí, ahí, ahí Quieto Esta es la frontera entre el este y el oeste Si la cruzas morirás Un momento Vamos a calmarnos Nadie pisará el valle hasta que suene nuestra señal Era nuestro acuerdo con los Karya Yo no soy Karya Vine aquí por mi cuenta a pedir derecho de paso Pero te abrieron la puerta No es así Entonces, ¿qué significa esta violación? ¿Por qué envían a una mocosa? ¿Quieren negociar o no? Los Karya no son honestos ¡Lo saben! Olvídate de los Karya Esto no tiene que ver con ellos Debo ir al oeste para salvar vidas Incluso las suyas La única vida que puedes salvar es la tuya Si te retiras Ahora ¡Alto! Al menos en algo dice la verdad No es una Karya Ah, llegó el jefe Es una Nora del salvaje este Si su intención es salvar vidas La escucharemos Quiero hablar con ella Un último favor para tu compañero mariscal Antes de que se lo lleven Una intrépida Nora Tú debes ser la famosa redentora de Meridian Prefiero a Ilui Yo soy Fashaf el obstinado Estuve en el alto mando Karya El último del ejército del ocaso ¿Eres Fashaf? Abad me dio un mensaje para ti Te esperé en Meridian Donde perteneces Abad era muy educado Siento mucha curiosidad por ti Al saber que tienes la confianza del rey Sol Pero Tal asociación con los Karya Podría ser contraproducente Como me ha pasado Como puedes ver Hay mucha tensión La embajada es un asunto delicado Van a regresarme al Sol Minio Un gesto que podría calmar unos agravios dolorosos Y llegaste tú Sin anunciarte No vine a causar problemas Yo voy hacia el oeste Eso dices Tal vez pueda ayudar Pero quiero saber por qué Y una garantía De que no me arrepentiré Este vio contra todo Este Aquí vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a investigar Larga historia curiosa Pero graciosa Aunque supongo Que nadie irá a ninguna parte Hasta que empiece la embajada ¿Quieres oírla? Supongo que hay tiempo Voy a escuchar Lore, 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 lore Marché con los jinetes Del rey Sol Jirán Cuando vinieron al oeste Con la idea de moderar Sus peores impulsos Fracasé Por supuesto Cometieron atrocidades indescriptibles Y provocaron la ira De los Tenakt Cuando los clanes invadieron Nuestro campamento En las arenas sinabrias Me quedé atrás Para ayudar a los rezagados A evacuar Y me atraparon Pero no le fue fácil A mis captores No Y me pagaron igual En el viaje a la capital Perdí tanta sangre En el camino Que parecía un cadáver Cuando me llevaron Con el jefe, Jecaro Pensé que moriría Entonces yo Recurrí a medidas desesperadas ¿Hiciste alguna locura Cuando conociste Al jefe de los Tenakt? Presté mucha atención Mientras que los Tenakt Me arrastraban Y los oí murmurar Sobre una especie De juicio Por combate sagrado Y Cuando me pusieron A los pies de Jecaro Exigí ese rito Llamado Cool Root Pensando que si ganaba Podría pedir a mí Si no es bueno Mi vida Cool Root Esa hoy no me va a tocar Hacerla a mí En cualquier momento Y luego clavó Y luego clavó Los ojos sobre mí Era obvio Que valoraba Mi iniciativa Me dejó participar En el Cool Root No sabía En lo que me metía Vamos a seguir Vamos a seguir En cambio Luchan contra máquinas En una gran arena Y solo sobreviven Los más fuertes Ah es como lo que hice En el No es fácil mantener En la vaina En el DLC de hielo Del uno A tu alrededor Pidiendo tu sangre Sé más sobre el tema De lo que tú crees Exacto Pues tienes mi respeto Igual que tú Sobreviví Para reclamar Mi premio Esperaba la libertad Pero Eso no era posible Solo servirle Al jefe Acabaste sirviendo Al jefe Tenact Los ganadores Del Cool Root Deben servir al jefe Como mariscales Mencionaste esa palabra Antes ¿Qué significa? La palabra Hace referencia A una especie De espíritu protector De la antigüedad En la práctica Los mariscales Representan La autoridad De Jecaro Magistrados Jueces Y ejecutores Gané mi lugar Entre sus filas Y serví con honor Como se debe Pero muchos Tenact Aún escupen El suelo Por donde pasó O lo hacían Hasta que empecé A usar el suelo Como lija Para sus caras Es un modo De resolverlo Como pudiste notar La violencia Es la lengua madre De los Tenact Para sobrevivir Hay que dominarla Vamos aprendiendo Gente Hay muchas cosas Ya sé Para tomar decisiones Aquí Con esta gente Con fluidez No culpo a los Tenact Por odiarlos Entonces ¿Aún eres Karya? Una parte de mí Sí Siempre Hay mucho Que admirar De los Tenact Sobre todo A su jefe Conozco historias De cómo era Antes de su mandato Tres clanes Siempre en guerra Siempre matándose Entre ellos Jecaro y sus mariscales Forjaron una paz delicada Y ahora mira al futuro No sé Tal vez en ese futuro Podamos cooperar Con los Karya Los Karya Hablan de Jecaro Como si Oh, nada Pero cuánto Ya, ya está mucho Los Karya Sienten que pueden demonizarlo Porque los aplastó En la batalla Era un hombre temible Cuando me llevaron a él Pensé que me despellejaría vivo Pero no es un tirano Sediento de sangre Como era el rey Sol Creo que si tienes suerte De conocerlo Como yo Verás que solo quiere Lo mejor para su pueblo Espero que hables con él Le vas a interesar Cutrul Cutrul Esa es mi historia Eres la primera del este Que la oye Pero no la última Los Karya Tienen que saber Lo que aprendí Sí Tu forma de ver A los Tenakt Es muy diferente A la de ellos Jamás había visto Esas marcas en un Karya Los Karya ven el tinte Como decoración Para los Tenakt Es mucho más Una letanía de hazañas Y enemigos doblegados Veo que doblegaste A unos cuantos He luchado mis batallas Pero siento que mi vida Como mis marcas Está incompleta Aquí están mis hazañas marciales Antes de morir Quisiera ver la otra mitad marcada Con los laureles de la paz Está bueno ¿Te alegra volver a Meridian? Admito que me gustaría dormir En un colchón de plumas O tomar vino De los viñedos del sur Pero tengo otras metas en mente Al conocer tanto a los Tenakt Como a los Karya Tengo una posición privilegiada Para hablar por los dos Si el rey Solavat se presta Confío en poder instaurar Una paz infinita Los Tenakt no son tan pacíficos No lo son Por ley Pero Son tiempos difíciles Ahí es donde entro yo El jefe Jecaro Sabe que para sobrevivir Hay que cambiar Aunque para eso Haya que dejar siglos De conflictos atrás Tiene pinta de que Voy a pelear Contra las otras dos tribus De los Tenakt Y la de Jecaro Va a ser aliado mío Preguntaste ¿Por qué quería el paso? Porque los otros saben Que son medio arcaicos Te lo diré Pero no te gustará Hace seis meses El mundo casi se acaba En Meridian Y esa amenaza persiste Empeora día con día Mucho más Las tormentas El agua contaminada Las máquinas enfurecidas El origen de todo Se fue al oeste Y solo yo puedo detenerlo He visto las señales Y he oído relatos De sucesos increíbles En Meridian Un ejército de demonios Derrocado por una Campeona pelirroja Así que te creo Tu rostro refleja La carga que soportas Más claro que mis marcas Falto crack La prueba de tu derecho A viajar Por tierras Tenakt Él no tiene Una opción tan importante Y son solo ustedes Un consejo como diplomático En potencia Los aliados son todo Que caro que no se Oeste mejor que nadie Podrá ayudarte Puede ser intimidante Pero no te dejes engañar Es un hombre de honor Tal vez Si hace falta Tú eliges Él está en su palacio Pasando las montañas del suroeste Dile que te envíe Y oirá a lo que... ¡Miren! El estandarte del cielo Una tribu azul, una rosada Y otra que amarilla Mariscales No fue fácil, pero Vengo con el clan del cielo ¿Y el comandante? Ah, no Solo convencí a algunos Él no sabe Que nos fuimos Los estandartes de los tres clanes están juntos Si hay menos del clan del cielo, no hay remedio Tiene razón ¡Toquen el cuerno! Bueno, mira Hay tenac que se oponen a la idea De dialogar con los kaya Pero vinieron suficientes para empezar ¿Entonces me iré? No Los demás mariscales no te dejarán Si quieres un salvoconducto, lo tendrás Después de la embajada Esperar, muñeca Ojalá nos vaya a prender una coñaza aquí Los kaya abrieron las puertas Así como amanece en una tierra en guerra También puede atardecer en una tierra paz Hoy es un... ¡Atención, mariscales! ¡Los que dicen ser tenapt! Regala El mayor error del jefe Jecaro Una enemiga a la cual debió matar Ya olvidaron que nuestro pueblo nació bañado en sangre La sangre de los kaya Todo para acabar sometidos Ante un jefe que confabula con el enemigo ¡Qué caro nos traicionó! ¡La embajada es la prueba! ¡Los mariscales son sus cómplices! ¡Por eso los sentencio a muerte! Hará falta algo más que amenazas para intimidarnos Exiliada Ah, más huevos ¡Vamos, Halo! Y demuestra el poder de la Redentora ¡Lanceros! ¡Fúrmense! ¡No, jabalís! ¡Mierda! ¡Cabalgan máquinas! ¿Cómo aprendieron a hacer eso? Silence ¡Pasad! ¡Ven con nosotros ahora! ¡O nunca! ¡Arqueros! ¡Quémenlos! ¡A comienza! ¡Amagüevo! ¡Escucha la mierda! ¡No! ¡Arqueros! ¡Que no avancen! ¡Mierda! ¡Franco izquierdo! ¡A los split ya! ¡A espенar! ¡No van a enoperarlo! ¡Infued? ¡No! ¡Abre las puertas! ¡Abre las puertas! ¡Abre las puertas! ¡No, marico! ¡Pobre viejo, huevón! ¡Con Dios! ¡Defienda la posición! ¡Vamos, mamá, guay! ¡Yo quiero pelear! ¡Fuego a discreción! ¡No tengo visibilidad! ¡Marico, estoy aquí ansioso, huevón! ¿Qué pasó? ¿Ves algo? Marico, ¿por qué no participa? ¡Nosotros! ¡Oye! ¡Baja y pela como se debe! ¡Glanceros! ¡Al centro! ¡Prepárense! ¡Y Fashab! ¡Ven, baja! ¡Mata a los rebeldes! ¡Marico, mataron a Fashab! ¡Risco! ¡Aquí vienen! ¡Hora de lugar! ¡La huevona! ¡El cabrón no se muere! ¡El lucho está aquí abajo! ¡No hay arriba! ¡Disfararé a los cabalgamáquinas! ¡Oh, mi hija de puta! ¡Puñada, lo fallé! ¡Puñada! ¡Lo fallé! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Superpoder! ¿Quién queda? Este pana es una lacra. ¡Cuidado! ¡No, marico! Este él me gustaba, huevón. ¡Huevona! ¡Mierda! ¡Marico! ¡Perdí un brazo, huevón! ¡Mierda! Este tiene más gore, ¿no? El problema es... ¡Vamos, gracias! ¿Cómo vamos? ¡Fuera de aquí! ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡A la mebar! ¡Voy a atacar! ¡Vamos! 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 ¡Yo me ocupo de él! ¡Plota! ¡Vamos! ¡Vamos,för! ¡Vamos, po' 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 o' ¡Oh! Oigan, forasteros, voy a desfollarlos. Llegate. Jefa, concédeme el honor de... Oh, concédeme el nuevo Spyhender primero. Concedido. Vente, pues. ¡Sigue! Mierda. Marico, lucho. Estaba empullado. Tu turno, chica. Nunca había visto un escudo así. Lo escanearé. Puedo atravesar su escudo si sufres suficiente daño. Crea, 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 crea. ¡Apúrate! Me tengo que perforar ese escudo. Hijo de puta. Ahora, es mi oportunidad. Vamos, hijo de puta. ¿Y tu armadura, cabrón? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ríjate! ¿Eso era todo? Ahí está el siguiente. Mamagüevos. Te toca. ¡Baja aquí y enfréntate a mí! ¡No! Fue un desafío honorable. Te mereces seguir viviendo. ¡Camaradas! ¡Recuerden este día! Hoy diezmaron a los mariscales. ¡Masacraron a los Karya! ¡Estamos en guerra con Hecaro! ¡Vamos! Marico, fachap, huevon. Menos mal hablé con él, porque lo dieron chuleta. Ese dinosaurio que tiene como un velociraptor o algo así. Ah, por lo menos este pana quedó vivo, el mocho. Él puede contar mi historia, marico Mira el brazo Vuelta al fuerte Coño, quería recoger todas las piezas que habían por ahí por el piso Coño, reventaron a Fashabweo Es hora de saquear Ah, ¿verdad que yo hablé con esos cabrones? No creo que sea resistente Pero debería servirme para planear ¡Yepa! Eloy Aún estamos poniendo un poco de orden aquí Parece que los Tenak están en una guerra civil Sí, eso parece Los mariscales no contaban con el ataque de regala Y la delegación Karya fue asesinada Nosar, Boadis, Fashab Una carnicería ¿Qué harás ahora? Yo debo ir al oeste Con corra Con suerte el derecho de paso seguirá en vigor Para mi búsqueda recorreré el territorio Tenak Si debo hacerlo Pues entonces te espera un largo camino Esta solo es la entrada al oeste prohibido El dominio Tenak se extiende Más allá de las montañas que limitan con canto llano Hogar de los Uktaru ¿Esto no es territorio Tenak? Todo eso Es tierra de nadie Se suponía que era un lugar neutral Aunque, por lo visto, la tal regala no lo respetó Sus rebeldes llegaron por el norte Por las máquinas que cabalgaban Seguramente acamparon por ese lado Los rebeldes cabalgaban colmilludos Y había de esos en la intimidación ¿Los rebeldes las introdujeron en la intimidación? ¿Cómo es posible eso? No lo sé Pero habrá que investigarlo Por cierto Unos Karya y Oseran partieron allá Antes de que las puertas se cerraran para la embajada ¿Podría ser a ver cómo están? Ojalá estén bien Le daré un vistazo ¿Hay algún cuelli largo por aquí? ¿Un cuelli largo? Hay uno por ahí Por la frontera Uktaru ¿Para qué? Es difícil de explicar Pero me ayudará a reconocer el terreno Si tú lo dices ¿Quieres preguntarme algo antes de irte? Ya, más texto Fue capturado por los Tenakt Sobrevivió años en el oeste Para acabar muriendo a los pies de Solminio No me lo sé Había más cosas que quería hacer Es un poco tarde para él ¿Qué piensan hacer con él? Trasladaremos su cuerpo de vuelta a Meridian Al ser el primo del Rey Sol Se le dispensará un funeral oficial Y un entierro con honores Nadie podría aspirar a más Es muy triste Lo de Nosari Rápido, rápido Al menos cayó luchando En cuanto al sacerdote Sol Nadie merece acabar así Me aseguraré de que sus funerales sean dignos Es lo que puedo hacer ¿Crees que los Karya actuarán en contra de Regala? Parece que tienen algo en común con los Tenakt Si el ejército Karya enviara una expedición al oeste Podrían considerarlo el inicio de otra invasión El Rey Solabad no piensa arriesgarse No obstante Un ataque así de fuerte No puede volver a sorprendernos con la Guardia Baja Fashaf dijo que Regala era una rival Que el jefe Tenakt debió liquidarla Sí, tengo que darle la razón Es claramente una gran amenaza Su ataque fue coordinado y preciso Hasta que tú interveniste Clar Conocían bien el terreno Y sabían que entregarían a Fashaf durante la embajada Si tomó a los Tenakt por sorpresa Es porque pasó meses reuniendo a un ejército en secreto Deben haber acampado o sea Donde pudieran pasar desapercibidos hasta el ataque Esto no me importa Debo tomar mi camino Te deseo suerte Las puertas siempre estarán abiertas para ti si deseas volver Y no te preocupes por tus amigos Los juraremos Te lo agradezco Que el sol te guarde, Eloy Espero que halles lo que buscas Verga gente Este capítulo estuvo intenso, ¿no? Tengo un poco de mierda por aquí Vamos a recoger todo este verguero Piecitas, piecitas El alescudo es una pieza tecnológica De las máquinas reconvertida a planeador de energía Mantén pulsado cuadro mientras está en el aire Para desplegarlo y planear Para dejar de planear Primer círculo, a ver Mierda, tengo un coñazo de misiones Ahorita reviso las misiones esas que me dieron Ok gente, primera fogata Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que misiones hay aquí gente Esperense Bueno gente, vamos a hacer estas Extracciones de Keruf Veo el campamento de extracción de Keruf Creo que estos eran los panas que querían saquear Las máquinas que me pidieron allá Vamos a ver como funciona la vaina esta voladora Funcionó Que función Supongo que ya puedo saltar desde cualquier risco ¿Esto que es? ¿Qué pasó viejo? Pero si es la redentora de Meridian Y de mi mismísimo negocio Larent, saluda Hola Encantado de cono Sabes que si no fuera por ella Seguramente no estaría aquí ahora mismo Fue horrible Lo que hicieron los Tenak en la embajada Pero toda luz baldía te agradece Que los expulsaras Así que es tu negocio de recolección No hay mejor lugar para comerciar con piezas en todo el oeste Y pronto comerciaremos con mucho más Por mucho tiempo el oeste ha estado Bueno, prohibido Peligroso Pero, ¿y si te digo que podemos fabricar una armadura Tan dura e infalible Que ya no tendrías que preocuparte nunca más por sobrevivir? Me echaría un ojo por curiosidad Por supuesto que sí Por eso les pedí a mis saqueadores más expertos Que busquen lo necesario Para fabricarla Cada uno me presentará su trabajo Se venderá la mejor para los cazadores Como tú Qué suerte Ahora, si me disculpas Tengo negocios que atender en cadena chirriante Ay, no tenemos un trato ...entenderá en mi ausencia Estoy impaciente por ver tu creación, hijo Ya verás Los demás no querrán volver a forjar jamás Tienes que ayudarme ¿De qué estás hablando? La armadura Hice unas cuantas versiones, pero... Ninguna era lo bastante buena Y hay otros equipos más al oeste Si fabrican una armadura mejor que la mía Puedo despedirme de ese barril de esquirlas ¿Te llevarías un premio si Kerouf elige tu armadura? Y generoso Tengo el diseño perfecto Pero me faltan las piezas Las necesito ya Así que, no sé ¿Aceptarías un contrato para buscar esas piezas? ¿Qué tendría que buscar? Contenedores de cangrejo Sus placas están hechas para resistir mucho daño Será la armadura perfecta Lo sé Creo que puedo conseguirlos Ah, gracias a la forja Tenemos localizado un rebaño Este es el contrato Te explica todo lo que tienes que saber Tú matas a las máquinas Y mi gente recogerá los contenedores Ah, luego le echo un ojo Gracias Listo, gente, tenemos misión secundaria ¿Vamos a ir por ahí? Esta vaina se puede matar Quizá debería leer el contrato antes de proseguir con la casa Bueno gente, ahora sí Vamos a terminar la misión de los colmilludos Supongo que ya metido en esta vaina Mierda, pero que coño es eso Supongo que ahora sí ya metido en esta vaina Ya será cuestión de ver Qué misión es saltar y cuáles no Por lo menos esas de recolección Sonan medio flojitas Para el video Así que Una especie de puesto Con reviles Debe ser donde regala guardas ¿Será que le puedo meter un snipazo a este bicho? Ok Estoy dentro Tendré que despejar la zona antes de investigar Creo que voy a controlar el caballo S, controlo el que está allá en el fondo y ahí podría atacar me imagino No me deja controlarlo Supongo porque ya está bajo el control de ellos Ah, es por el caballo No, no, no Mierda, apareció otro cabrón por ahí Joda Oiga, está como puyada, ¿no, Eloy? Retírate Tremendos hechos, ¿no? ¿Listo? Ya está, el puente bajó Mierda Esto se conecta seguro con la cueva que está allá Un colmilludo Creo que cayó en un túnel Los rebeldes guardaban aquí a los colmilludos Las máquinas cayeron Y debió desplomarse en la excavación Y si Olbon provocó el socavón con los explosivos Volveré a Cadena Chirriante para avisarle a Jabba Ah, pero si puedo volver Pensé que ya lo mío estaba bloqueado para allá A ver Ahora vamos con este Acampamiento rebelde desconocido Coño, zorrito Mierda, hay unos pájaros aquí El hielo la debilitará Un cuello y largo Si lo controlo Obtendré datos interesantes de la zona ¿Qué vaina es esta? Esto es como los buitres, ¿no? Los buitres del otro ¿Qué vaina es esta? Con las máquinas más easy ¿Qué vaina es esta? Estos son los típicos campamentos Los mariscales están muertos Y pronto se cargan Puta madre Creo que puedo escalar ese muro Quizá podría entrar al campamento Logré pasar Si quiero desenfrañar lo que está pasando Debo encontrar a la persona al mando No estará esperando a nuestra parte Somos tres y cuatro milagres Vamos a morder el polvo ¡Gracias! ¡Sala! ¡Salvack! ¡Salvack! Fácil Fácil, fácil ¿quién disparó este de aquí? 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 2, 4 2, 4 3 4 5 5 6 6 7 8 7 8 9 9 No encontraron nada, lo único que ve es el paisaje Necesito es el... El arco francotirador Me vieron Me vieron La gente allá cabrones Tienen gente allá cabrones Tienen gente allá cabrones Y Y Y Y F**k Y Y Y Y Y ¿Quién falta, mamacuevo? ¿Quién falta, mamacuevo? ¿Quién falta, mamacuevo? Toma, zorra. Falta uno. No hay más. ¡Puta madre! Ven tú, miserable. ¡Mierda! Ahora sí, cabrón. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Muy bien! Están fuertes los cabrones A ver Mis fieles Tenacht Escúchenme Me dijeron que un soldado de este Campamento tuvo un altercado Con un hijo de Prometeo Les recuerdo que Nuestros aliados son los responsables De suministrar las manos Máquinas que cabalgaremos hasta la gloria El próximo idiota que los moleste Será destripado y abandonado En el desierto como si fuera carroña Este es el último aviso Bastará con eso Si, eso disuadirá a tus hombres Para que nos enfrenten a los míos Te lo agradezco, Regala Que el pacto nos dé la victoria Así que Regala no trabaja sola La gente, ¿escucharon eso? Hijo de Prometeo le otorgaron La habilidad de controlar máquinas Prometeo no es la inteligencia artificial Que creó a los humanos Para poblar la tierra Y entonces si el hoy es hija de Gaia Se supone que Silent Puede que sea un hijo de Prometeo ¿Qué opinan? Un mapa de la intimidación Tiene las entradas y salidas de Luzbaldía Y resalta los puntos débiles del fuerte Son explosivos, ¿no? Parece que se abastecían de lumbre Tienen suficiente para una buena explosión Quieren volar Luzbaldía por los aires Y abrir una brecha para meter un ejército Así que Regala planea invadir el solminio Si disparas un barril elemental con una flecha normal Provocarás una fuga Con una flecha del mismo elemento Conseguirás que explote Un prisionero Diría que eso será Prisionero ¿Tú bro? ¿Cómo te saco de aquí? Hola, vengo a ayudar ¿Estás bien? Ahora sí Gracias pelirroja Dale para tu casa ¿Ya puedo agarrar esto? Bueno gente Si voy a recoger todo lo que dejé por aquí Y nos vamos a entregar esas misiones Porque no tengo más No, si gente Ahora vamos al lado Vamos para el pueblito Alame cabrón Y regresaste del oeste ¿Qué tal? Los rebeldes Tenag tenían un redil de colmilludos al otro lado de las montañas Las explosiones de Olbon abrieron un socavón y por ahí cayeron a los túneles Y al seguirlos hasta la mina, llegaron a la intimidación Bien Además de los rebeldes, si hay alguien a quien culpar por los colmilludos es a Olbon Por los rayos radiantes del sol Todo este tiempo nos ha culpado a nosotros Tráeme a Olbon Y a Petra A ver qué va a pasar con el viejo Me citaron como si fuera una tabernera Más les vale que sea para firmar el decreto ¿Qué? ¿Qué hace aquí? También vivo aquí, cara de tuerca Bueno, ¿de qué va esto? Gracias a la Redentora, el sol iluminó la verdad sobre la incursión de los colmilludos Los rebeldes Tenag mantenían redilas de máquinas al otro lado de las montañas Pero un socavón las engulló y las liberó por túneles subterráneos cuya salida conduce al este a la intimidación Así que fue un accidente Pero no olvidemos que fueron los Carja No he terminado El socavón existe porque usaste explosivos en la mina meridional sin permiso Olbon Eres el responsable de la estampida de colmilludos, de las muertes de los obreros y de los daños materiales Sí, de todo eso Querido magistrado, tu preciado sol te achicharró el sentido común Jamás habría dado semejante orden sin consultártelo ¿Dónde está el minero? La evidencia dice lo contrario Aloy encontró el manifiesto en la mina Infrigiste las leyes del solminio, Olbon Y todo por unas cuantas esquirlas más Y no ahogaste a tus otros mineros de milagro Además, enviaste a ese animal enorme de ahí para intimidar a unos pocos refugiados Exijo una investigación oficial Me niego a ser víctima de un complot Carja Ah, claro Se investigará hasta el más mínimo detalle Los colmilludos, la mina, los refugiados Todos los negocios donde hayas escrito tu nombre Eso tampoco es necesario, ¿sí? ¿Y si volviera a la conquista? Le ahorraríamos gastos a la corona Por supuesto Me pondré en marcha en cuanto resuelva algunas cuestiones que tenía pendientes de antes A fin de cuentas, el bienestar de los habitantes en Cadena Chirriante depende... No, te irás ahora mismo, Cadena Chirriante estará bien ¿Creen que ella podrá dirigir este vertedero? ¡Ja! ¡Ah, ya, ustedes! ¡Fuera! ¡Boo! Ni te queremos, ni te necesitamos ¡Boo! ¡Se lo tiene merecido! ¡Suélteme! El barro te queda bien, Olgon Por el sol que quema toda sombra Gracias por eso, Eloy Él se lo buscó Toma, acepta esta muestra de agradecimiento Le hiciste un gran favor al solminio y a mi salud mental Si no me equivoco, tenemos asuntos que tratar Eso parece No es una posición agradable Pero la asumiré Te debo un apelo de fuego Y bueno gente, así finaliza la misión de Old Boom Por fin nos deshicimos de ese bicho Y ahora lo que queda, voy a finalizar el capítulo Lo voy a dejar hasta aquí Me voy a poner a reparar todas las armas A mejorarlas A usar todos los materiales que he conseguido A ver que compro algo nuevo por ahí Y dejamos el capítulo por aquí Recuerda que si llegaste a esta parte de abajo Me puedes dejar un like si te gustó Un comentario con cualquier sugerencia Y si me quieres ayudar un montón Siempre te puedes sugerir a mi capítulo gente Vamos al siguiente Adiós Chau 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 ch